Nos encontramos en Telde, Duet, Teleeducación para el Desarrollo de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de nuestra Universidad a las Peruanas. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, tutor del Diplomado Virtual en Gestión Pública que organiza y conduce la Universidad a las Peruanas, Duet, en convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. El curso Planeamiento Estratégico para Instituciones Públicas desarrolla en esta tercera semana una tercera parte a la vez del primer módulo. El módulo consta de cuatro unidades y la tercera unidad que vamos a desarrollar hoy día trata sobre el proceso de planeamiento estratégico, aspectos principales de las directivas para formulación de planes estratégicos institucionales que incluye las declaraciones de misión, visión y valores. El contenido semanal de esta tercera unidad involucra el proceso de planeamiento estratégico, la misión, visión, valores, el análisis FODA, y concluye con los aspectos principales de las directivas para la formulación de los planes estratégicos institucionales. Trataremos en esta tercera conferencia virtual el proceso del planeamiento estratégico. ¿Y de qué trata esto? El proceso del planeamiento estratégico es una serie de etapas que nos conduce tanto a las instituciones como al país en general hacia determinadas metas que debemos alcanzar en un horizonte temporal que normalmente es en el mediano o en el largo plazo, o en el mediano y en el largo plazo. Considerado oportuno, toda vez que los planificadores debemos tener una visión muy clara hacia el futuro y un conocimiento muy consistente para poder nosotros ingresar en este ámbito, una cita de Carlos Matus Romo, aquel insigne y ya desaparecido consultor de ILPES, CEPAL de las Naciones Unidas, con sede en Chile, que desde los años 70 nos enseñó a muchos a planificar desde la perspectiva del Estado, pero con una visión de empresa, porque el Estado al final debemos gestionarlo como empresa. No hay que tener miedo a separar de una manera diametral el ámbito del Estado de la empresa. Al final, las empresas están bajo el ámbito del Estado y el Estado tiene que funcionar en función también a cómo es la dinámica de las empresas en un siglo como el nuestro, con cambios tan profundos como lo hemos venido viendo en las sesiones precedentes. Entonces, ¿qué nos dice Carlos Matus Romo? Nos dice, no pueden aprender porque no saben que no saben, pero la práctica política ignora esa carencia porque asumen que saben de lo que no saben. Después de todo, dice Carlos Matus, es su especialidad. Entonces, con esta frase, con esta reflexión motivadora, que no la doy al final sino al inicio, vamos a continuar esta tercera reunión virtual. En el ámbito estatal, ¿para qué nos sirve el planeamiento? ¿Cuál es la función del planeamiento? Es articular todas aquellas demandas sociales que emanan evidentemente de la población con la restricción de factores y recursos que tiene el Estado para atender estas demandas sociales. El balance que podamos encontrar a partir de la planificación del país nos va a conducir a un estado de eficacia del quehacer estatal o a un sentido de ineficacia, a ese sentido de parte de la percepción de la población, de los pobladores del país. Entonces, ¿podemos ser eficaces en el quehacer estatal o ineficaces en el quehacer estatal dependiendo de cómo planifiquemos y qué calidad de planificación tengamos? Reitero, no podemos desarticular la planificación gubernamental, la planificación del Estado, de la planificación y de los estilos incluso, de la planificación privada, de la planificación empresarial. Y esto lo digo por lo siguiente, el ámbito estatal en todo orden de cosas es muy normativo y esa normatividad en lo clásico, en lo tradicional, en esa mente muy, muy a veces obtusa de los funcionarios o de algunos funcionarios, le da mucha rigidez. Sin embargo, la planificación en general indica flexibilidad, no rigideces. Entonces, la empresa privada, la empresa, digamos, por oposición no pública, se caracteriza precisamente por esa flexibilidad y el Estado tenemos que manejarlo en esa perspectiva, en la perspectiva flexible. Estamos en un mundo muy cambiante, no podemos ser rígidos. Las normas nos dan cierta rigidez y en algunos casos mucha rigidez. Pero si nosotros planificamos solamente pensando en la norma, obviamente que no vamos a planificar bien. Y si a eso le sumamos que no conocemos que estamos planificando, no solamente una técnica o una palabra de más o de menos, sino no sabemos planificar, no tenemos esa visión futura de lo que debe ser el país a partir de incluso de nuestras instituciones. Estamos planificando, si sean las más pequeñas, en un nivel local, en un nivel regional, o en el nivel, digamos, en el marco nivel, en el marco nivel nacional, definitivamente no vamos a poder planificar de una manera efectiva y no vamos a poder lograr esa articulación que existe y que debe existir, que debemos buscar entre las demandas sociales y las restricciones que tenemos nosotros para poder atender esas demandas sociales. En términos generales, ¿cuáles son las etapas de un plan estratégico? Comenzaremos con la parte filosófica, con el pensamiento que tenemos las personas, lo tienen las empresas y lo tiene el Estado. ¿Qué es la visión? Ese gran sueño, aunque algunos se oponen a esta idea de que la visión sea un gran sueño. No quiere decir un sueño que estemos dormidos y que no veamos el futuro, y no nos fijemos en algunos puntos, en algunos puertos, en el futuro donde llegar, siempre y cuando estos sean realizables. La misión o el gran conjunto, la suma de metas para el país y en todos los niveles de desagregación que tiene el planeamiento estratégico, y los valores, obviamente. El mundo se maneja, se gestiona con personas, y las personas tenemos que tener un conjunto de valores que se transmiten a la empresa y se transmiten al Estado. No olvidemos que debe estar articulado. Entonces, esta primera etapa del plan estratégico es lo conceptual, es lo filosófico, es el pensamiento que debemos transmitir en este plan y que no es más que la expresión o la interpretación de el pensamiento nacional, ¿verdad? O por lo menos una aspiración de ese pensamiento nacional. Hay que hacer un análisis externo. Tenemos que contextualizar al país respecto a las fuerzas del entorno. Los entornos más proximales, ¿no? Y después los entornos más distales. La globalización, por ejemplo, es un fenómeno universal en el universo, entre comillas, que conocemos. Hay influencia a todos. Antes, si había en alguna de las potencias alguna crisis de algún tipo social, económica, política, podía afectarnos a nosotros, pero a veces no de una manera tan impactante. Ahora una crisis, como que ya hemos conversado en otra oportunidad, que se presenta en Estados Unidos o en Grecia, nos afecta a todos. Entonces, el análisis externo, este análisis que debe contextualizar al país respecto a todo el entorno, es uno de los análisis más importantes. Pero también tenemos que ver esa conexión que existe con el interior. Tenemos una serie de fuerzas en el interior del país que tenemos que analizar. A veces tomamos buenas prácticas. Y eso es, digamos así, una aproximación a lo que son los conceptos más altos de calidad. Tenemos que aprender de las buenas prácticas. Y si el Estado tiene que aprender de las prácticas, digamos, privadas, sin salirse del marco normativo, porque hay que seguir el marco normativo, el Estado se maneja con normas muy, muy específicas, si podemos nosotros establecer esa concordancia, rescatando las buenas prácticas del ámbito privado, a mi modo de ver, y a mi modo de ver, racional, no hay ninguna incompatibilidad en esa aspiración. Utilizaremos un análisis FODA, también para ver fuerzas internas y fuerzas externas, positivas y negativas. Posteriormente se formulan objetivos estratégicos e indicadores. Objetivos estratégicos en el sentido de caminos para llegar a la meta y las estrategias que confluyen en el objetivo para elevar las probabilidades de que podamos lograr esas metas en el ámbito nacional, regional o local. Y los indicadores, para poder medir todo aquello que nosotros tratamos de alcanzar. Formularemos políticas y de esta manera nosotros tenemos el plan estratégico analizado a nivel del proceso, de su proceso, y podemos aplicarlo ya para alcanzar algunas metas generales y específicas en el mediano y en el largo plazo. De otro lado, de acuerdo al Plan Estratégico Nacional Perú 2021, elaborado por CEPLAN, el enfoque metodológico del planeamiento estratégico involucra en cuanto al plan de largo plazo un aspecto de no pertinencia para incluir programación multianual. ¿Y esto debido a qué? A que las proyecciones involucran necesariamente un alto nivel de incertidumbre toda vez que el mundo cambia muy rápido, hay muchas alteraciones en los equilibrios precarios que se establecieron después de los años 70 y que ahora vemos nosotros crisis por distintas partes del globo terráqueo. Entonces, estas crisis de distinto orden que afectan a algunas economías de manera directa y, digamos, por reflejo, afectan a las economías del mundo, ocasionan que haya un entorno para el Perú de alta incertidumbre. Por ello, los planes estratégicos de largo plazo, en especial el nuestro, solamente involucran metas de fin de periodo, como aspiraciones nacionales a una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía en concordancia con los preceptos constitucionales elementales que todos nosotros conocemos. Y además, presenta un conjunto de programas estratégicos de largo plazo que van a permitir a los tomadores de decisiones en el ámbito gubernamental un mayor grado de especificidad para guiar la toma de decisiones en las áreas que son de su competencia. En consecuencia, el plan de largo plazo no es un plan de acción sino de orientación y por ello requiere de una programación multianual para hacerse, como hemos dicho, operativo. La programación multianual de mediano plazo en este enfoque de ese plan involucra metas anuales para periodos que por lo regular se extienden por cinco años, mediano plazo estándar, digamos así. Y esta programación multianual de mediano plazo incluye un mayor nivel de detalle y constituye el principal instrumento para ejecutar el plan. presenta además indicadores y metas que van a permitir un seguimiento y una evaluación efectivos. ¿Para qué? Para introducir correctivos necesarios si es que las metas o los objetivos y las condiciones básicamente han variado o reformularlo en cuanto a una adecuación a las condiciones o condiciones del entorno cuando estas condiciones están variando de una manera muy significativa y es al final el estado de cosas actual. No podemos tener entornos estables. En toda la historia de la humanidad los entornos siempre fueron cambiantes, pero ahora los entornos son extremadamente cambiantes. entonces por eso les decía al inicio que los planes estratégicos y la planificación estratégica en general tiene que ser flexible porque tiene que adaptarse a estos cambios y tiene que ser versátiles también. Los planes sectoriales y regionales en el mismo esquema metodológico de ese plan desarrollan con aún mayor detalle los objetivos, las políticas, las acciones y las metas que se han establecido en los planes estratégicos nacionales y deben mantener con estos la correspondencia y coherencia necesarios a efectos de imprimir una direccionalidad única al proceso de desarrollo nacional, una coherencia interna. En cuanto a los instrumentos de planeamiento a corto, mediano y largo plazo, nosotros tenemos en este cuadro una visión global sobre digamos estos espacios temporales pero que a la vez nos dan un espacio de actuación y niveles. Vemos un rol normativo y un rol orientador, el rol orientador aunque ya hemos conversado sobre hace unos minutos, el rol orientador es el del plan estratégico nacional de largo plazo. En tres, cuatro años, cinco años, mediano plazo y un año tenemos el rol normativo, presupuestos anuales, planes operativos en el lapso de un año, tres, cuatro, cinco años, mediano plazo, tenemos políticas generales del gobierno, marco macroeconómico multianual que vimos la semana anterior, la programación multianual del gasto, políticas funcionales y planes multianuales. Tenemos entonces los tres horizontes temporales, corto plazo, rol normativo, espacio operativo, mediano plazo, tres, cuatro, cinco años, un plan de cinco años va a tener cinco planes operativos y más de cinco años largo plazo, el rol orientador a partir de un catálogo de estrategias. ¿Cuál es la visión de largo plazo en la perspectiva de planeamiento estratégico nacional? La visión de largo plazo está formada por el conjunto de programas, acuerdos, planes, proyectos y actividades para orientar el desarrollo. ¿Enmarcado en qué? En este catálogo estratégico de largo plazo. Para concluir, hemos conversado sobre el proceso de planeamiento estratégico, el tema de la semana o el temario de la semana incluye también los aspectos principales de las directivas para la formulación de planes estratégicos institucionales que lo desarrollaremos en las tutorías virtuales y tienen una actividad de la semana. Represente y explique mediante un organizador de la información un plan estratégico institucional, cualquiera que esté fuera, cualquiera que quizá ustedes manejan directamente. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.